Gente que tal como estáis si somos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os voy a dejar una partida en el mapa de territorio remoto donde me sale todo la verdad es que no hay más me sale absolutamente todo pero antes de dejaros con la partida antes de dejaros con esa pedazo de partida no es una partida normal es una partidaza ya os digo que podéis dejar un fuerte me gusta una pedazo de suscripción activar la campanita día 16 de agosto amigos solamente voy a decir eso pero antes deciros de que abajo la descripción tenéis un sorteo activo quedan menos de 24 horas para que acabe el sorteo gente si no ha participado hay un sorteo de un gear pass activo abajo en la descripción participa si te lo quieres llevar totalmente gratis ahora sé que sí os dejo con la partida adiós disfrutar territorio remoto vamos allá amigos que tal como estáis todo bien estáis todos bien chavales yo últimamente estoy muy contento tío últimamente estoy muy contento porque está saliendo todo muy bien lo he dicho voy a tener que chapar hoy directo temprano más que nada porque quiero entrenar hoy un poquito al aliperscape ya sabéis que el día 17 tengo la twitch y rival con carranco y con caramelo y simplemente pues eso vale tengo que entrenar un poquito que no he jugado nada ni ayer y por lo menos hasta las 1 de la mañana estaré jugando y eso nada más simplemente contaros eso vale voy a abrir directo un poquito así de chill rápido jugaremos pues un par de partidas tres partidas y me iré más que nada por eso ya sabéis no espero que tampoco pues yo que sea va que bueno que soy bro me han dejado caer el desactivador bomba localizada ha encontrado una bomba ha encontrado una bomba y son mío salgamos en la zona y quitar y y y y y y y y 16 de agosto, amigos 16 de agosto No, pues eso, hoy llevo un día intenso Por así decirlo, de grabación Sinceramente, estos últimos días Estoy bastante, por así decirlo Contento Contento por lo que se viene, contento por Lo que, por todo lo que tengo que hacer Hoy, por ejemplo, me han hablado para una promo Que de momento no sé si va a salir bien O va a salir mal, pero si sale Va a ser una promo que te cagas Y que os va a gustar mucho a todos vosotros Y, es sinceramente Eso, la verdad que estoy Muy contento, estoy muy contento Y la verdad que sí, y además, ¿crees que vayan Por lo menos a permitir el teclado en consola? No van a permitir el teclado En consola nunca Creo No me deja entrar El sorteo, es imposible, Ale F5, amigo Estoy sorteando, amigos Un Season Pass Para la gente que no lo sepa, ya sabéis, abajo la de Equisición Eh, dame un segundo Perfecto Nice Vamos allá Cuando es la nueva Season Solo te puedo decir una fecha y la que está en el título 2-5 Gol del Bayern Quieras Barça-Bayerno ¿Qué va? 5-2 ganando el Bayern No, no El Barça, supongo Buenas Josh Skater Va 5-2 ganando el Bayern Dunque Dunce No puede ser Buah, pues todos los equipos españoles para el pozo Yo me quedé flipando cuando el otro día vi que el Atlético de Madrid perdió contra el Leipzig ¿Sabes? No sé cómo se llamaba el equipo ese Pero vamos Buenas, ninja No, no Flipas Sí, sí, sí Vamos allá Nice A ver, de hoy me veo bien de AM Nos hemos hecho un 3K la primera bomba También te digo Bastante nice Así que está muy pero que muy bien Vale ¿Dónde están mis colegas? ¿Mis amigos? ¿Mis compañeros? ¿Mis soldados? ¿Mis...? Pues eso ¿Mis? Office flip Electrical flip Electrical flip Watch out for capcom traps Yeah, there's capcom traps One's on electrical through Capcom Cap Cap My love One's on palm tree But side of me there's one on palm tree She's on camp She's on camp Vale Vale Nice Let's go Nice Guau, pues menos mal que lo he matado, eh Si no, se me complicaba Palo, si solo Solo puedes describir la nueva Season Con dos palabras La Season Kirsa Te he pegado una copiada que te cagas Pero es la mejor descripción Que he visto de una temporada de Remusich Y más como esta ¡Crisi! Te amo amigo, gracias por la sub Por la donación, te amo tío Hola Pablo, ¿puedo jugar contigo? Aunque sea Una partida ¡Crisi! Amigo, estoy jugando solo con Voy a estar poco tiempo Vale Pero gracias por la donación, te quiero Te amo La vuelvo a poner La vuelvo a decir La Season La Season Perfecto ¿Qué tal, Madre? ¿Cómo estamos? ¡Era de Crazy! Muchas gracias por el miembro, bro Gracias por el apoyo Te quiero mucho Ya son tres meses conmigo Muchas gracias, tío Se agradece mucho, amigo Muchas, muchas gracias ¿Qué edad tiene, Pablo? Tengo 14 años Si te dono Me das un saludo para mi amigo Miguel Y sin donar, amigo Un saludo para tu amigo Muchas gracias No hace falta No hace falta que me dones Para yo saludar a alguien, amigo Solamente con el start La cara del directo Se agradece mucho, tío ¿En serio, eh? ¡Uf! Tengo un tiro a pegar, eh Bueno Vale, ¿Dónde están? Vale Espero que no disparen por tiburón Solamente pido un poco de respeto Hacia mi persona Vale, voy a posicionar por abajo A cargar al Alex No, ha vuelto, amigo No No Solo queda un agente del equipo ligado Vamos Volando tú, let's go Volando tú, let's go Nice Vamos allá ¿Y arpas? Sí, sí, sí Ah, bueno, de fecha No, no, o sea ¿Son ranked? No, son no igualadas Con una 2080 Ti te recomiendo un 240 No sé, ya tenía un buen perfectador, pero sí No sé. No sé No sé ¿Qué es lo que más? ¿Puedo pasar con 10 segundos? A la cerca de 10 segundos ¿Puedo pasar el enemigo? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? No, amigo, no te confíes No te confíes Porque te la has entupado ¿Vale? ¿Cuál es el monte? ¿Cuál es el monte? ¿Qué es un year pass? Es el pase de temporada Con él tenéis todos los personajes que van saliendo Durante ese año Que en este caso es el año 5 Enteros, desbloqueados No sé, todavía perderemos Bro, tengo One is on me Nice Se la pueden hacer Is on me, guys Ok Dos big Is on me, guys Claro que sí, crees En la siguiente si quieres escuela Me va a piquear al bandit Vamos bandit La la túnel Vamos Vamos Pues no La verdad que no ha salido la la túnel Perdemos esta partida Uno de los atacantes Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Te va a matar Se ve que está ahí Se ve que estás ahí Te está aguantando el ángulo ¡Bueno! Yo sabía que estaba ahí Fíjate Nice ¡Qué buena partida Amigos 10 kills Primera partida GG GG Nice Nice Let's go GG ¡Sí, señor! Hasta allá ¡Gracias! ¡Gracias!